El recorrido del club de golf, el candado de Málaga, campo de nueve hoyos, con excelentes vistas al mar Mediterráneo, ha visto en la jornada de este domingo como los más pequeños han combatido el intenso calor vivido esa jornada con una fantástica lluvia de verdis. Entre los niños y niñas de 11 y 12 años, las victorias han ido a parar a Adrián Navarro, de la prolífica cantera de la Escuela Municipal La Cañada, y Fred Chamizo, adscrito a Marbella Golf Country Club. Los campeones en la edad de nueve y diez años han sido Claudia Casasola, de la Escuela de Golf de Miguel Ángel Jiménez, y Rafael Correro, alumno de la Escuela Municipal de Golf La Cañada. Su resultado de 30 golpes ha sido uno de los más destacados de la jornada. Entre los más pequeños en la categoría de ocho años o menos, los ganadores han sido Martina Tirado, del Real Club de Golf Guadalmina, y Abraham Berenjeno, formado en la Noria Golf & Resort. Por último, en la categoría especial, los triunfos fueron para Alba Amalia, de la Escuela de Golf de Miguel Ángel Jiménez y Álvaro Gómez, de Añoreta, que entregó una sensacional tarjeta de 28 golpes. Hay que recordar que el candado es uno de los muchos campos de Andalucía, como el de La Cañada, que están dentro del programa Golf Joven de la Real Federación Andaluza de Golf, y que, por tanto, ofrece precios muy especiales y magníficas condiciones a los golfistas más jóvenes.